Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ernesto Valverde ya es historia y con la llegada de Quique Setién vuelve la ilusión al barcelonismo, pero por desgracia no todo es alegría en Can Barça. La última lesión de Luis Suárez ha sido más grave de lo que se esperaba y estará fuera de los terrenos de juego hasta final de temporada. Por lo tanto el club se plantea fichar un 9 para suplir la baja de Suárez. Se están barajando varios nombres como Stuvani, Chimi Ávila o Cavani. Pero ahora atentos a esta noticia. Una fuente londinense asegura que el Barcelona ya tiene decidido quién va a ser el sustituto de Luis Suárez hasta final de temporada. Se trata de nada más y nada menos que del killer franco gabonés Pierre Emmerich Aubameyang, que vendrá en calidad decidido hasta final de temporada con opción una compra no obligatoria como afirma la misma fuente. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.